¿Qué es la estrategia de las estrategias de las estrategias de las estrategias de las estrategias de las estrategias? En primer lugar, creo que las estrategias pueden ser múltiples. Desde programas de capacitación que van con módulos de concientización hacia cuestiones más específicas, hasta creaciones de programas de formación, que creo que aquí en México ya algunos tienen, de existencia de carreras universitarias dedicadas a este tema. ¡Gracias!